Música Estamos en Montana, no hace mucho vinimos a Montana, pero cada vez que hay que hacer una camioneta, un camión que sea 4x4, cualquier cosa, nos traen acá. Y me gusta mucho porque en esta ocasión venimos con General Motors a probar la AT4X, que son la nueva línea de camionetas sierra que tienen ellos ahora, y súper especial la camioneta porque si miran todo este frente, el logo grande, esta compañía es una compañía especial que se asoció con ellos, que son expertos en preparar todos los camiones. Así mira, todo esto es hierro, aunque sea negro, que no brilla porque acá no tenemos ningún tipo de cromo, es parte de este paquete de esta compañía que es AEV, lo dice aquí también AT4, tenemos luces LED que le dan la vuelta, el frente es muy agresivo, muy siniestro, muy impresionante, luces LED aquí en la parte de abajo, y si nos metemos aquí adentro a ver la suspensión, ahí tenemos Multimatic DSS-V, esa suspensión es especial porque esta camioneta es especial para este tipo de cosas, para carga, para venir al off-road, para trabajar con ella. Música Es diésel, lo voy a abrir para que vean el motor. Si se fijan, acá tenemos un motor turbo diésel de 6 cilindros en línea, por eso ven las líneas que tenemos acá, Duramax turbo diésel, este motor tiene 305 caballos de potencia, la transmisión es automática de 10 velocidades, ahora tiene mucho más torque que la versión anterior, a pesar de que el motor no tiene la misma caballaja que antes, ahora tiene mucho más torque que el torque a la hora de camiones de trabajo, es lo que importa. Y como es diésel, esto tú lo puedes tener encendido un año entero mientras tenga diésel y no le pasa absolutamente nada, y es la línea de General Motors que están sacando hoyos especiales. Ahora me alegro que la han mantenido, que no la eliminaron. Aquí lo dice el turbo diésel, Duramax GMC, espejos que son retractables, con una luz, tenemos la cámara porque aquí es vista de pájaro, AT4X. Ahora fíjense, el hierro, es un hierro de verdad, grandísimo para la protección. No queremos que cuando vayamos a hacer off-road, ninguna piedra vaya a dañar esto, me ha pasado a mí haciendo off-road ya en varias ocasiones. Puertas grandes, entradas sin llave, piradares negras, la puerta de atrás igual. Ya vieron el espacio grandísimo, estos son los compartimientos de los que estamos hablando aquí para todo tipo de carga, todo tipo de cosas. El gato está aquí en la parte de abajo, hay herramientas, los asientos se acuestan. Tenemos conectores USB atrás, conectores USB adelante, calefacción en los asientos. Mucho espacio aquí arriba en el techo, por si te subes aquí con un casco o algo, tenga mucho espacio. Ya vieron ya bocinas en las puertas, un diseño muy bonito con madera, sistema de sonido Bose, que ya se lo comenté cuando estábamos por ahí adelante. Si miramos por aquí atrás, esta es una cama mediana. Esta tiene cinco pies, pero hay una que es un poquito más larga también. Voy aquí con Javier. Estamos aquí en Boston, en Montana, con las camionetas de GMC. Estas son las Light Duty. Esta es la diesel que tenemos nosotros acá, porque estas no han salido al mercado todavía diesel. Ya están viniendo allá afuera de gasolina, pero somos los primeros en manejar la diesel y nos trajeron aquí porque hoy, mañana y pasado son tres días enteros de camioneta. Pero la oportunidad de hacer esta es hoy. Había poco de lluvia, pero como que se fue la lluvia. Y les cuento que allá como estábamos en Qatar, yo vi Ram, yo vi Raptors y yo vi las F-150, pero no vi Tondra. No, Tondra no, pero había GMC. Había GMC, pero con tanta Land Cruiser no vi una Tondra. Eso me sorprendió. ¿Por qué será? Porque las camionetas americanas dominan el mundo, especialmente la jefe en cantidad de volumen de venta, pero entre los latinos en Estados Unidos, las de General Motors son primero en venta. Esos números están allá afuera totalmente comprobados. Y vamos ahora aquí, como le llaman a esto, el gran cielo, el país del cielo grande. Miren ustedes la gran visibilidad que tenemos acá. Este camión viene equipado con bloqueo delantero y trasero al mismo tiempo. Tengo acá un botón para eso. Tengo bloqueo solamente en el eje trasero y control de descenso. Todos los modos de off-road están de este lado. Cuatro high, cuatro low automáticos. En este punto van automáticos. Y para el control del trailer. Porque ahora como tenemos, tenemos un poquito menos de caballero de potencia, pero tenemos más torque. Esto a la más, esto para trabajo es mucho mejor que la versión de gasolina en cuestión de gusto mío. Y otra cosa, si escuchan, no se siente que vamos en un diésel. Se siente que vamos en un auto normal de gasolina porque no hay ese ruido feroz que tenemos no se sienta acá. Tiene mucha fuerza. Tú lo aceleras y ella se levanta, pero se levanta muy rápido. Hay un headstop display en la parte de adelante grandísimo. Me va mostrando las millas por hora. Lo que tengo puesto en el GPS en el mapa que son 31 millas hacia mi próximo destino. Aquí me dice dónde estoy, en la 191 sur. Bueno, me está enseñando que el límite de velocidad son 55. Yo voy a 65 y va sobre el límite de velocidad. Todo el cruce central es digital. La velocidad en el medio. A la mano derecha tengo para saber lo que estoy consumiendo. 18 millas por galón en este momento. Y a la mano izquierda tenemos una especie de velocímetro, lacómetro. En la parte de abajo también podemos ver el rango de lo que tenemos. 448 millas con la cantidad de diésel que tenemos aquí en la camioneta. El botón de arranque es un botón súper grande. Transmisión automática de 10 velocidades y conector inalámbrico para el teléfono portavasos acá, portavasos en la puerta. Ya ven que Javier está conectado ahí y la tiene conectada. Y Wi-Fi. Tenemos Wi-Fi. La tiene conectada al plug que tenemos ahí que es de 120 y trabaja muy bien. Hay algunos que no trabaja bien. Ahí trabaja perfectamente bien. Lugares donde agarrarte derecha e izquierda haciendo súper cómodo con todos los controles aquí electrónicos a la mano izquierda en la puerta que dice AT4X porque está súper equipada porque tenemos una suspensión especial por las AT4. Están equipadas especiales. Sistema de sonido Bose. Salidas grandes de aire acondicionado en los laterales. Hay dos aquí lugares donde guardar. Uno arriba y uno en la parte de abajo. Los dos están bastante grandes. Todos los controles de aire acondicionado en el centro. Los botones grandes también. Si esto es para gente que trabaja muchas veces hasta Watt de T&M. Calefacción y enfriamiento para los dos asientos. Tenemos que abrimos la tapa de atrás. Esa tapa famosa de General Motors la abrimos desde aquí adentro automáticamente con bajada hidráulica. Hay una ventana de la suegra que también se controla desde acá. En la palanca tenemos la P para parqueo y los otros son las marchas adelante y atrás. Tenemos paletas detrás del volante por si lo quiere llevar en ese modo. Y de este lado tenemos para calefacción en el volante todos los controles de audio para cruz control adaptativo porque veo que tengo todos los modos de seguridad. Ustedes saben que todos los carros de General Motors vienen equipados con un Star que tenemos el control aquí arriba es como dos o tres primeros meses te lo regalan después tienes que suscribirte a diferentes niveles de suscripción que te ofrecen diferentes cosas pero si yo fuera dueño de un carro de General Motors yo lo activo porque es una ayuda muy grande incluso para navegar en lugares donde hay ni siquiera de GPS y si tienes una buena línea de teléfono hablas con un operador que te va guiando está muy bueno HomeStar lo conozco desde que empezó muy bueno techo solar solamente aquí en la parte de adelante los pilares están todos forrados con esta alcántara gamusa agarradera en los dos lados es un camión bastante súper equipado la gaveta aquí adentro ya lo vieron cuando abrimos súper grande el portavazo también en las puertas es súper equipada a mí me encanta porque yo soy muy fan de todas las camionetas yo en cuestión de gusto me gusta mucho la RAM no se ve pero en cuestión de desempeño yo creo que a mí en las de General Motors me gustan mucho 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 y más si es una como esta Dyson que ya no son ni siquiera B8 esto es 6 cilindros entonces vamos a a seguir manejando un rato para que ustedes sientan como rueda y allá rueda específico lindísimo gran bicicleta me parece que voy sentado aquí en un edificio en un piso alto porque tengo una bicicleta buenísima aquí adelante a mí muy 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 bien equipada GFC acá en el centro esta es la GFC Sierra 1500 turbodiesel súper cómodo todo les voy a enseñar también después la siento atrás para que vean porque llevamos todo arriba ahora si volteo esta cámara se la voy a voltear y puedes ver ahí como estamos utilizando la parte trasera para el equipaje en este caso exacto se levanta el asiento ya hay suficiente esta no está muy bien acomodadas caberían un montón de maletas ahí exacto ahí puede poner una bicicleta exacto y además cuando debajo del asiento hay unos compartimientos secretos digamos para llevar aquí por ejemplo puede llevar un arma claro para ir de cacería aquí hay oso aquí hay púgara aquí hay cacería aquí el arma es totalmente válida aquí utilizan todos los espacios posibles para poder aprovechar para llevar cualquier tipo de equipaje aprovechando cualquier huequito que hay eso se usa para la carga bueno pues ya la vieron ya está súper súper completa súper equipada yo está en el interior y después ya la voy a mostrar por afuera para que la vean porque por afuera también se ve súper como le llamo yo ordinaria súper grosera por afuera porque a mí me gusta las camionetas sean así duras ¿ves? cuando son camionetas media delicadas así como no sé como por ejemplo la Richline de Honda que es una camioneta mediana pero igual no pareciera porque no tiene el look ese tough de camioneta esto sí lo tiene así que este es el interior es el interior Este es el sistema fabuloso que han tratado de copiar la General Motors, pero nadie puede. Hay dos cámaras acá, una es para ver con el espejo retrovisor, otra para ayudar a colgar el trailer. La goma de respuesto está aquí abajo, full, en la parte de abajo todos los conectores. Ahora esta tapa la abrimos acá, esta es la tapa fabulosa General Motors que ya conocemos ya, hemos visto varias veces, tiene dos movimientos y todas las caídas aquí. En esta versión no tenemos bocina, pero aquí pones bocina, pones conectores de USB, todo lo que quieras poner. Si vienes acá, esto es para que te ayude a subirte en la parte de arriba y está protegida con un liner aquí adentro completo. De este lado ya vieron el conector que tenemos para tus herramientas, tienes luces, tienes donde aguantarte, está súper full equipada. Esto se cierra fácil, acá en la parte de arriba, bajamos con ella nuevamente, muy fácil, nada es pesado. Miren aquí atrás, otra vez tenemos cierra AT4X, el famoso escalón que General Motors tiene, ya hay otras compañías que empezaron a poner uno medio parecido, el lugar para enganchar remolques. Esto se está lanzando por primera vez ahora, no tenemos el precio oficial, cuando lo sepa, miren la descripción que se lo voy a poner, llena de sensores por todas partes. Y esa es la nueva GMC Sierra AT4X, desde acá, desde Montana, para ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!